¿Cómo será Nieves en la tercera temporada de Tierra de Lobos? La verdad es que va a madurar muchísimo. Vamos a empezar a ver a Nieves en los primeros capítulos una mujer muy despechada, porque Aníbal elige a sus hermanos en vez de irse con ella y casarse con ella, y eso la va a doler en el alma. Entonces ella es muy pasional y va a intentar fastidiarle la vida a Aníbal. Cuando se empieza a dar cuenta a Nieves de la situación de Elena en la casa, que está teniendo mucho control, está mandando mucho, mucho más de la cuenta, y además con unos beneficios mucho mayores a los de sus propias hijas. Entonces Nieves, que es una tía muy justa y que se basa en eso, en la justicia, pues no quiere verla ahí. Entonces va a tener enfrentamientos con Elena, pero enfrentamientos además muy duros y muy maduros por parte de las dos. Se van a quitar la careta las dos y se van a hablar claramente. Y luego, al final ya de los capítulos de esta temporada, pues Nieves se va a volver muy fría. Va a tomar decisiones muy meditadas, muy inteligentes, y sobre todo para el bien de la familia, porque van a intentar destructurar y romper por todos los medios la familia Lobo, la casa, el legado, quieren tirar todo por la borda. Entonces ella creo que coge el puesto de la persona que tiene que estar ahí, y aparte también la niña pequeña, la hermana más pequeña es su aliada. No porque la envenenen Nieves, que es lo que pone ahí, no es eso. Es porque la hermana pequeña también se da cuenta de que si no lucha nadie, van a terminar en la calle. Llegan al pueblo cuatro nuevos personajes. ¿Cómo los ha recibido tanto Nieves como Dafne? Bueno, Dafne les ha recibido encantada. La verdad es que enriquecen mucho, tanto por trama como por algo personal. Son personas que han entrado como si estuviesen aquí desde el principio. Y por trama, pues no coincide con Esmeralda mucho, no coincide con Raúl Mérida mucho, pero con el alcalde va a ser un personaje especial. El alcalde es un tío, la verdad es que es muy bueno el personaje suyo. Está muy bien escrito y además le viene como anillo al dedo. Y bueno, es un tío que va a lo suyo. Y Nieves pues le meterá ahí. ¿Ales García vuelve esta temporada? Pues personalmente que vuelva Ales García ha sido una alegría. Sorpresa, alegría y bueno, pues no podía faltar. No sabemos si iban a ser los últimos capítulos de Tierra de Lobos, pero el personaje de Ales tenía que tener un final. Se lo merecía tanto él personalmente, como su personaje, como el público. Y a Nieves esto le cae fatal, la verdad. Pero a mí como Dafne, pues es la alegría de este plato, la verdad. ¿Es difícil interpretar a un personaje de época? Pues la verdad es que yo tengo muchísima suerte porque el personaje que me ha tocado empezó siendo una niña superficial que estaba siendo educada para casarse con un rico y heredar simplemente. Y ha ido evolucionando tanto y se ha convertido en un personaje que suelen escribir para hombres. Y yo tengo la oportunidad de hacerlo. Una mujer, yo lo veo, lo asemejo, mi referente para este nuevo personaje de la tercera temporada es Michael Corleone. Un tío que de repente no le van estos rollos de poderes y tal, pero se ve obligado a coger las riendas de la familia. ¿Eres seguidora de ficciones de época y westerns? Pues no voy a generalizar, no voy a decir que soy admiradora absoluta de los westerns. Soy admiradora de esta serie. Se han arriesgado mucho tanto los productores como guionistas como los actores mismos, el equipo. Está todo el mundo tan involucrado y soy fanática de la serie. ¿Cómo no me va a gustar si está hecho con un cuidado, con un mimo y está hecho para cine? O sea, cada plano es iluminado independientemente. Entonces, si dependiese de ti, la serie tendría cuarta y quinta temporada. Sí, la verdad es que sí. Sé que es muy difícil porque además en estos tiempos las cosas no permanecen, pero si por mí fuera, sí que hay trama para muchas temporadas más, la verdad. ¿Puedes mandar un mensaje a los seguidores de la serie desde Fórmula TV? Hola, soy Dafne Fernández. Quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los seguidores de Fórmula TV. Sigo los foros de Tierra de Lobos, veo la página todos los días para enterarme de todos los acontecimientos de esta farándula. Y nada, os quería mandar un beso enorme y que pronto empezaremos a emitir. Espero que nos apoyéis. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!